Hola, amigos, que es la segunda parte, algunos, pero bueno, pero aquí estoy empezando, mal, aquí estoy empezando bien, guapo, guapo, bueno, pero saben, y por aquí no es porque me lo encontré, esas cosas, por bueno, el que te da un ron, genial, batalla de espadas, me mataron como si empezaron, ahora sí, morimos, debemos buscar algo, oigan, miren esto, miren este troncillo, que las cosas se muevan y así no saben a dónde estamos, y después buscan más que los granados de plasma se nacen, y después, cuando no, bueno, si te gastan de eso, bueno, así que pueden hacer algo de escape, de vacilar, y vigilan bien su retaguardia, porque pueden venir así, enemigos por los esposñales, así que vamos arriba, mientras, pim pam pum, genial, matemos, si, jamás he matado a uno de esos bicharacos, que pueden hacer eso, pero ya es mi primera vez, si te gustó como, lo maté, pues inscríbete, bueno, a ver, Carolina jovena, no sé, pero me lo voy a matar, oh, tú no descaparás de mí, gracias, igual párate, regíamente mayor, tú 조, it's me, ¡edoma los manos, así quiero que las hagas! ¿Alguien más? ¿Ven? Es de fácil es. Me voy a ganar el enemigo y así ganamos. Pero antes deben vigilar su retaguardia. Si hay un camper, vigile bien. No supe. Enemigo, dije que viví en su retaguardia y tengo razón. Sí, una muerte de estos. Parece que los youtubers sí tienen más suerte. Bueno, el rumor nada tiene que parar. ¿Pero no lo tengo a tener?